Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos, el cantante puertorriqueño Tito el Bambino fue detenido este viernes por conducir una cuatrimoto por una vía pública, informó este viernes la policía de Puerto Rico en un comunicado, en Puerto Rico no está permitido utilizar estos vehículos en carretera, agentes adscritos a la división de patrullas de carretera de Carolina pararon a las 2 y 30 de este viernes a Efraín Fines Nevares de 38 años, también conocido como Tito el Bambino, por conducir dicho vehículo por una calle en Carolina, en el norte de la isla. Según información preliminar fue la policía identificada como Melody Mejías, adscrita a la mencionada división, quien llevó a cabo la intervención, el caso quedó citado para el 13 de agosto del 2020 en el tribunal de Carolina, el cantante se expone a una multa de entre 5 mil dólares y a la confiscación del vehículo por violación de la ley 22 de tránsito que prohíbe que se transite con dicha cuatrimotos por la vía pública. A finales de julio el veterano requetonero puertorriqueño a Wisin, Coscuyuela y el dúo de Zion y Lenos, su nuevo sencillo Sexy Sensual. El tema compuesto por Tito el Bambino va acompañado de un video dirigido y animado por Renzo Nobel, en el que se presentan figuras animadas de cada uno de los artistas desplazándose por el video. Por otro lado también tenemos que el icono de la lucha libre dominicana, Jack Veneno, se encuentra ingresado en un centro de salud privado luego de sufrir un fuerte dolor en el vientre y varias complicaciones de salud en los últimos días. Jack Michael, hijo del campeón de la bolita del mundo, dijo no tiene coronavirus y que está estable, pero con un fuerte dolor en el vientre y un dolor de cabeza, lo que les preocupa porque es un paciente de cáncer. También tenemos por último que el actor Miguel Herrán alcanzó la fama muy joven, a la edad de 19 años ya había ganado un Goya, pero su carrera se catapultó cuando personalizó a Río en la casa de papel y Christian en élite. Sin embargo, todo esto viene con un precio muy caro el cual pagar. En entrevista con el diario El País, el mismo actor ha desvelado algunos detalles oscuros de su vida y como se veía a sí mismo como un verdadero hijo de Pi. Tuve una manera de ser bastante cabrona y de momento tengo miedo de contarlo, porque hice cosas de las que no me siento orgulloso, comentó durante la entrevista. El joven intérprete explicó que durante una etapa de su vida se arrepiente de cómo trataba a las personas y de cómo se trataba a sí mismo con una mentalidad que ha tildado como autodestructiva. En pocas palabras, él expresó que el dinero me ha ensuciado la vida como persona. ¡Gracias!